Estamos ahora con la siguiente entrevista con Nicole Saca-Baldión, asambleísta por Guayas por ADN. Vamos a tratar varios temas, entre ellos el juicio político al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, y por supuesto también sobre la consulta popular. Nicole, buen día, bienvenida a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días. Como siempre, agradeciendo a Dios primero por un día más de vida, y sobre todo los espacios para seguir comunicando a los ecuatorianos y a los guayaquileños de lo que sucede en la Asamblea y sobre todo en nuestro trabajo. Listo, Nicole. Precisamente la Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó el juicio político en contra del exministro de Energía, Santos Alvite, acusado de incumplir funciones en el manejo de la crisis energética que provocó racionamientos precisamente del servicio eléctrico en prácticamente todo el país y la importación de energía de Colombia con tarifas elevadas. ¿Cuáles son los tiempos en este caso? ¿En qué etapa se encuentra ahora mismo este proceso, Nicole? Antes de salir a la vacancia legislativa, nosotros realizamos pues varios procesos de los cuales presentamos pruebas documentales donde se demuestra la irresponsabilidad, omisión de funciones del señor Santos Alvite, documentos donde incluso se muestra que son parte de las pruebas que las actuamos también, donde se indica la responsabilidad que recaía en él, en este caso de Senas, el director, que emite un comunicado donde se especifica y donde pone en conocimiento al señor Fernando Santos Alvite, quien fue puesto por el expresidente Guillermo Lazo, que es el día uno que él como rector de esa cartera de Estado, tenía que entrar con un plan estratégico para lo que se venía. En este caso, una de las pruebas que indico y que hemos puesto es que el director ejecutivo de Senas en el plan de operaciones del Sistema Nacional Interconectado expone que durante el periodo de sequía de octubre de 2023 a marzo de 2024 existían las probabilidades de excedencia del 95% y que los márgenes de reserva de energía en el sistema interconectado, en este caso en el sistema eléctrico de nuestro país, pues solamente no eran los adecuados, no estaban presentando los valores necesarios, eran valores muy por debajo del 10% y que incluso no era posible garantizar el sistema, el abastecimiento del sistema eléctrico. Eso y uno de los tontos documentos donde se demuestra, donde se pide auxilio a los altos mandos medios de esta cartera de Estado y donde el señor incluso no hizo y no actuó referente a los pedidos que estaban realizando desde diferentes direcciones, que es lo que necesitaban. Nicole, se habla de más de 400 millones de dólares de pérdidas, ¿esto ya está absolutamente confirmado o todavía también está dentro de este proceso, de esta comprobación del mismo? Estamos, en este caso la ministra actual, Andrea Robo, está haciendo varios estudios, no solamente de lo que se perjudicó a zona tipo nivel país tema económico, sino también en los contratos realizados a última hora, un día antes de que nuestro presidente actual, Daniel Novoa Singh, sea posesionado y de que incluso existen irregularidades en algunos contratos, que incluso el ministro subrogante cuando fue al tema de la Comisión de Fiscalización lo puso en conocimiento y fue expuesto. Los daños pueden llegar a esa cantidad que indica porque el sistema que él tuvo en ese momento de que tomó acciones muy tardías a ese tiempo afectó a todas las familias ecuatorianas y sobre todo al Ecuador que ya estaba viviendo una economía dura, una economía cruda, o sea, en terapia intensiva como nosotros les hemos dicho. Entiendo que Fernando Santos Alvite, Nicole, dejó esperando a la Comisión de Fiscalización y envió incluso un escrito de excusa. ¿Qué decía ese escrito? El escrito de excusa, pues, que técnicamente no se iba a presentar. Estaba en un acto de rebeldía al no querer presentarse. Es entendible. Cada quien quiere demostrar lo que es. Nosotros hacemos nuestro trabajo para que los ecuatorianos tengan conocimiento de los actores políticos en funciones públicas, que es muy necesario porque así tenemos y damos conocimiento a todos. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Es verdad, si nos parece parte de mí, una falta de respeto al no dar la cara a los ecuatorianos y afrontar el problema que él acarrió durante el 2023. Y no solamente era eso. ¿Pero qué argumenta Santos Alvite, Nicole? Porque eso es lo que también se pregunta en los ecuatorianos, ¿no? Los perjudicados, prácticamente todos los ecuatorianos. Pero luego también, lamentablemente, comprendemos que vivimos en un país de impunidad y de inmunidad. ¿Argumentó algo concreto Santos Alvite? Y luego también, pues, saber si en esta siguiente convocatoria de la Comisión de Fiscalización, que se va a conocer el informe de sustanciación, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los tiempos en los que se va a manejar esta situación? En los tiempos. Apenas ingresemos a la Asamblea, ya comienza una vez más. En Comisión de Fiscalización se aprueba el informe directo al Pleno de la Asamblea y comenzamos a exponer el caso, el juicio político. En este caso, el señor Santos Alvite, en sus cartas, mensajes recibidos, se excusaba con la finalidad de que no iba a asistir por situaciones familiares, creo que era, si mal no recuerdo, y también por tema de que no, no iba a asistir. Estaba en una actitud totalmente rebelde, o sea, lo que se ha establecido. ¿Qué conllevaría el juicio político, Nicole, a Fernando Santos Alvite? A la censura, que es lo que nosotros buscamos, porque personas como él, que perjudicaron a nuestro país, no tienen que salir a la palestra pública o ejecutar un puesto, una función pública, porque le hizo un daño al país. Esto es lo que nosotros buscamos, la censura posterior, hemos trabajado, en mi despacho estamos trabajando para el tema de fiscalización en este ministerio, pero del periodo anterior, del 2022, no solamente con plan Micheros, sino el plan Maestro, de lo que ha sucedido, y también el tema de las contrataciones, documentos que no se esperaban, irregularidades, etcétera. La Comisión de Fiscalización también, hace ya algunas semanas, Nicole, aprobó un informe respecto a un proceso de fiscalización desarrollado, pues, a la crisis de energía eléctrica, en el que ya se estableció también responsabilidades en el gobierno de Guillermo Lazo por un mal manejo del sector. ¿Están otras personas más allá de Santos Alvite también implicados? ¿Se va a buscar una sanción, una censura también? Eso está en las manos de la Comisión de Fiscalización, de la cual siempre he dicho que hacen un excelente trabajo. Ellos van a buscar los actores, nosotros seguiremos apoyando a que sigan saliendo este tipo de personas irresponsables en cargos públicos. Vamos a apoyar a ellos siempre. Tengo entendido lo que usted menciona, y obviamente eso ya es a reserva un poco más al tema de la Comisión de Fiscalización, ya que yo soy un poco más de la Comisión de Desarrollo, y de la cual también parto de la bancada de ADN. Integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Productivo, y también de la microempresa, Nicole. Lo sabemos. Cambiemos de tema, estamos ya a pocos días, ¿no? Para la consulta popular del domingo 21 de abril el CNE ya anunció precisamente que arrancó con la distribución de material de votación hacia las jurisdicciones establecidas en el exterior. Pero ¿cómo se presenta esta consulta popular? Usted también como bancada de ADN, ¿cómo lo visualiza, Nicole? Esto es un baño de popularidad para el gobierno de Daniel Novoa, o como lo dicen algunos expertos políticos también, que después de leer y estudiar esta consulta, la conclusión es que refleja una política criminal, punitivista y populista. ¿Cuál es su lectura? Nuestra lectura, en este caso, una persona que ha venido desde los suburbios hasta el día de hoy, y que expresa lo que la gente de Guayaquil, en este caso toda la zona sur de Guayaquil, es que esto es algo bastante positivo, porque es la máxima manifestación de todos los ecuatorianos, y que van a manifestar este 21 de abril con su apoyo o rechazo a todas las reformas planteadas desde el Ejecutivo. O sea, son preguntas que integran y están relacionadas a intereses colectivos, a intereses que van a ser de manera positiva, o sea, va a ser un impacto positivo. Y que también este calendario electoral se aprobó e inició su proceso, el cual hoy por hoy nos lleva a la consulta popular, en este caso 2024. O sea, son 11 preguntas que buscan resolver principales necesidades y también principales problemáticas que tienen impacto en la ciudadanía. O sea, en el común vivir, en el diario vivir de todos los ciudadanos, que están ligados a la seguridad, que están ligados incluso a la seguridad jurídica, y que son reformas que están planteadas a la lucha contra la delincuencia organizada. Que eso es nuestro principal objetivo, darle mano dura a todo el narcoterrorismo que se presenta, principalmente en el Distrito 1 de Guayaquil, que lastimosamente es el que se ve más abatido por asesinatos, por muertes inocentes. Pero, Nicole, ¿no son pocos los analistas políticos y económicos que mencionan que una respuesta favorable a esta consulta no va a resolver el problema de la criminalidad organizada y la violencia en Ecuador? Y que se pudo haber ahorrado estos más de 60 millones de dólares para los ecuatorianos, porque pudo haberse manejado desde la Asamblea Nacional, y usted como asambleísta lo sabe. En las reformas del COIP, nosotros hemos apoyado, como lo dije en una entrevista, hemos dado nuestro granito de arena en estas reformas, pero tampoco debemos aceptar que nos metan gato por liebre. Y obviamente esto de aquí, de la consulta popular, es el refuerzo de lo que nosotros queremos hacer, para que no haya más impunidad, para que no sean los sabidos, los de siempre, que quieran hacer de la justicia su juego, y que salgan libres personas que son totalmente responsables a lo que realizan. Por eso estas 11 preguntas están relacionadas a resolver estas principales necesidades. Necesidades que son acogidas directamente de la ciudadanía, porque cada vez, cada fin de semana, nosotros como asambleísta, seguimos en territorio, seguimos escuchando a los grupos sociales, seguimos escuchando a nuestra gente, vamos puerta por puerta tocando cuál es su necesidad, inseguridad, cuáles son estas preguntas que reflejan, en este caso, también van ligadas al tema de seguridad, y darle el refuerzo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que es lo que nosotros buscamos. Bueno, seguramente, pues, podremos conversar en una nueva oportunidad sobre el análisis de cada una de estas 11 preguntas, tanto de consulta popular como de referéndum. De momento, pues, agradecemos su presencia aquí en Unoticias y da la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias, estaré muy agradecida de poder asistir nuevamente. Ocho horas cuarenta y seis minutos, hemos estado con Nicole Sacabalión, asambleísta por guayas, por ADN.